Vaquero, te llevas la derrota Esto fue un robo, fue un robo, si vieron bien claramente le gané bien Para que sea el chichincle de Jacinto y de ese comisionado, pero ahora no se donde salió Fueron los que me robaron, pero como hombre y profesional cumplo lo que prometo Y a pesar de esta, estos pinches bolas de chirigüillos que no saben ni como se llaman Pero tu seco intervino frecuentemente No, intervino, el guerrero negro se atravesaba donde estaba él, que querías que hiciera Pero nunca intervino a nadie, eso que quede bien claramente Podemos decir que inicias el año con mala racha, no? No, no, no es mala racha, es una cualquier cosa que pasó, pero es culpa de Jacinto Ese cabrón, el otro que lo ponga lo voy a luchar en la cabeza, el hijo de la chingada Por andar de pinche me pinche ¿Tanto así? Sí, lo voy a quitar lo ciego y todo, lo voy a quitar lo desgraciado ¿Qué sigue? ¿Crees que haya revancha después de esto? Pues esperemos que sí, a ver qué suele pasar, vamos a esperar qué pasa en este mes Y nos volvemos a ver, como quiera no pasa nada, cuando uno es guapo todo te queda Estuviera feo no hay pedo Oye, por ahí nos comentaba el guerrero que se retira, ¿te gustaría despedirlo igual que uno de los caballeros? ¿A quién? El guerrero ¿Qué quiere? Se retira Pues cuando empezó Nunca empezó ese cabrón Pero lo veremos más adelante, primero Dios Aquí andaremos Aunque no sé cómo venirme, me da vergüenza la verdad venir a este pinche rancho de Saltillo Porque la verdad no estoy impuesto a andar en ciudades pequeñas